Pues estamos aquí otra vez para explicaros una parte técnica más del coche que no os podemos enseñar hasta el fondo, que es lo más complicado, pero os podemos enseñar bastante hoy aquí y creo que para algunos será mucho más de lo que nuevamente veis, que es la caja de cambios. Aquí tenéis una caja de cambios, Fórmula 1, como podéis ver, esta es la parte ancha, la parte delantera, donde se engancha el motor, tiene forma de V porque el motor es motor en V. Para que tengáis una idea, aquí dentro es donde van las relaciones de cambio, aquí dentro nosotros ponemos el eje del primario, hay un secundario como en cualquier coche y luego tenemos un sistema de barrels que son los tambores que al girar enganchan las marchas. Es un poquito diferente comparado con los coches de serie porque en estos coches tenemos un sistema de cambio rápido, es un sistema que puede llegar a meter dos marchas a la vez. Entonces todo esto lo hacemos con una gestión electrónica hidráulica bastante precisa que hace actuar a las partes internas de la caja en la manera exacta en la que queremos, e incluso hacer un completo seguimiento de en qué posición están los dientes y los ángulos de cada piñón del cambio para poder meter la siguiente marcha. Es una cosa donde no medimos la velocidad de cada uno de los ejes, medimos hasta el ángulo de cada uno de los ejes del cambio para saber que podemos meter la siguiente marcha. Es bastante complicado. La caja de cambios tiene que, obviamente, transmite el par hacia atrás, tenemos aquí la salida diferencial, esto es el diferencial, aquí dentro, y después la caja de cambios nos hace soporte de la suspensión de la estructura de impacto trasera, que iría aquí, de la barra estabilizadora, que es la única pieza que tenéis montada ahora, y de los trapecios, que serían todos los espárragos que veis, son para enganchar los trapecios de la suspensión trasera. Los amortiguadores también están aquí, en los lados. Todo esto debe de estar soportado de manera rígida para que todos los esfuerzos sean pasados a una parte dura que pueda ser suficientemente resistente para que la caja no rompa. Aquí es por donde entra el eje donde arrancamos el motor. Y al meter aquí un eje, este eje, haría girar el primario y entonces el motor. Esa es la manera con la cual arrancaríamos el motor. Si tenemos en cuenta que de todo lo que veis aquí, que es caja, lo que realmente es transmisión, es la parte de abajo, muy pequeñita. Entonces, realmente pesa porque tenemos que hacer toda la estructura. Sin toda esta estructura, la caja sería algo bastante pequeño, que podría estar solo en unos 15-20 kilos, que comparado con un coche de serie es muchísimo más ligero. Bueno, pues aquí tenéis, para que veáis el resultado final, esto es una caja completa, con todos los accesorios ya montada en el coche. Como podéis ver, la carga aerodinámica del ala se transmite por la estructura trasera y a la caja. Por lo tanto, la caja es la que recibe la estructura, toda la carga vertical del ala trasera. También hay que recordar que las cajas deben de durar cuatro grandes premios. Nos las sellan y no podemos abrirlas en esos cuatro grandes premios solamente para cambiar relaciones entre gran premio y gran premio. Bueno, esto significa que tienen que hacerse de manera que sean bastante resistentes por dentro para no tener que hacer un cambio de alguna pieza de la caja que supondría cinco plazas de penalización en la siguiente carrera.